Grebis y organizaciones sociales van a desarrollar esta tarde noche, a las 19.30 en realidad, y como ya lo han hecho otros jueves, una marcha contra el tarifazo. Le denominan Marcha de las Antorchas. Y lo cierto es que ya se han realizado varias durante los jueves de cada semana en distintos puntos del país. Integrantes de las dos corrientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, y organizaciones sociales se van a movilizar por las calles de la ciudad en el marco de esta marcha convocada contra el tarifazo de los servicios públicos y el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria se conoce como Marcha de las Antorchas. Empezará a las 19.30 en Plaza Independencia. Es la forma de reclamo que se viene realizando, como decíamos, todos los jueves desde que comenzó este 2019 a partir de las 19.30. Y en esta oportunidad en Mendoza van a participar algunos dirigentes nacionales, entre ellos Pablo Michelli de la CTA, Gustavo Vera de Fundación La Alameda y Roberto Varadel del gremio docente Suteba de Buenos Aires. Mendoza Mendoza Mendoza